¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? Lección primera. Un aperitipo. Buenos días. Una tapa de tortilla, por favor. Sí, ahora mismo. Aquí tienes. Gracias. Adiós. ¡Eh! Son dos euros. Buenos días. Una tapa de tortilla, por favor. Ahora mismo. Aquí tienes. Gracias. Adiós. ¡Eh! Son dos euros. Buenos días. Una tapa de tortilla, por favor. Sí, ahora mismo. Aquí tienes. Gracias. Adiós. ¡Eh! Son dos euros. Buenos días. Una tapa de tortilla, por favor. Ahora mismo. Aquí tienes. ¡Eh! Son dos euros. 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 Gracias por ver el video.